Fiestas del Campesino y su Labranza en Guadalupe, Antioquia Del 17 al 20 de Julio Probadores, orquestas, rifas, regalos, cabalgata y mucho más Invitados especiales Darío Gómez, el Rey del Despecho Algo me llaman el Rey del Despecho Son así para distraer el dolor Y la Orquesta Zona 7 Amigos traigan cerveza Quiero tomar para olvidar Invita Administración Municipal de Guadalupe Y el Comité Profiestas En cabeza de la Alcaldesa Sandra Yamile Ríos Vélez Unidos por Guadalupe ¡Sí se puede!